Le imponen garantía económica a Guardo Calle por intento de asesinato en Santo Domingo Este. Señores, vamos a escuchar. No tiene audio, Guardo Calle. Entonces, le decía que la jueza del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo parió la medida de coerción a Guardo Calle, a Guardo de León, e impuso garantía económica de 50 mil pesos. El manejador artístico guardaba prisión preventiva y es imputado de intento de homicidio contra una pareja de esposos en Los Mameyes de Santo Domingo Este. Bueno, ahí está, señores, Guardo Calle, mi hermanito Guardo Calle, que lamentablemente entró en una situación por la ira y por no dejar la calle atrás. Ustedes saben que tuvo una situación hace varios meses ya con el productor también artístico, Jepel Promotion. ¿Quién es Guardo Calle? Guardo Calle es el, vamos a decir, el manejador de Rochi y el creador del Movimiento Paralelo. O sea, eso es otra área, compañero, que quizá usted no conoce mucho, porque es una vaina muy urbana. Ese es otro mundo, déjeme detallarse, déjeme detallarse, déjeme detallarse. Rochi le están picando cerca, los faos. Guardo Calle, señores, es un productor musical y manejador musical que se ha encargado de, por ejemplo, de estos nuevos artistas que se han pegado, dígase Rochi, Jomer, 3730, ese grupo ya de ese estilpe del Movimiento Paralelo, ese grupo, ¿tú me entiendes? Guardo Calle son de ese tipo de promotores que tuvo incidencia en ese crecimiento de la carrera de Rochi, más que todo porque era manejador de Rochi, ¿entiendes? Y es un tipo que tiene desde los tiempos de cirujano, son gente que están forzando con la música, que cantan, que voy aquí, que voy aquí. Tuvo la oportunidad ahora de hacer crecer su marca junto a Rochi, el Movimiento Paralelo, de conseguir un par de pesos, de limpiarse y de manejar artistas, de ser reconocido en el mundo artístico con varios talentos de los nuevos. ¿Qué pasa? Guardo Calle el otro día cometió el error, porque es raro, es de humano, de un problema con otro productor musical y artístico, Jeper Promotion, que iba, no sé, no sé bien, no sé si era que lo estaba provocando, iba en una guagua con su esposa y con un niño y tenían un problema. Ustedes saben que esos muchachos ahora están en el artista y ese tipo de cosas, pero son personas que son de calle y son muy violentos, ¿me entiendes? Entonces, Guardo Calle le disparó a la guagua y Jeper iba grabando y lo grabó cuando él le soltó el Lope Paso, que lo tuvo al matar, ¿entiendes? Error de los dos, ¿por qué? Jeper Promotion por provocar el incidente, porque usted está provocando que usted busca metiéndose un barrio de gente que usted sabe que le puede dar problema en María y usted provocando, y Guardo Calle por alterarse, saca su arma y dispararle, ¿me entiendes? Está en el alrededor, pero Guardo Calle es más porque Guardo Calle pudo matar a esa persona o pudo matar a la niña, el niño que iba ahí, o la esposa o el mismo Jeper Promotion. Por eso él está preso, está cumpliendo una medida de coerción, creo, y ahora creo que le ponen una garantía económica. O sea, él está cumpliendo por ese error que pasó. Yo espero que Guardo Calle, de aquí para adelante, tome conciencia, entienda que está ya a otro nivel musicalmente, que dejen esa calle, lo mismo con Roche, tienen que dejar esa calle, tienen que dejar esa loquera de estar en los sitios dándole galletas a otros, sacándole pistolas, porque ya ustedes no son delincuentes, ustedes pertenecen al área artística del país, de la farándula y eso, y por ende ustedes tienen que manejarse porque están manchando lo que quizá otros artistas han logrado convertir en algo de que la gente le preste atención. Es que se meten muy profundo en los personajes. Por ejemplo, la película Tony Montana es una película muy emocional. Tú la ves y tú sales para la calle. Hablan pasos para el malo. Entonces, los urbanos están en la misma onda de que ellos creen que porque ellos en un barrio agarran y le dan una tabanada, hablando de manera llana, al hijo de qué sé yo quién, y en la calle, en la mayoría de barrios, impera una ley, un código diferente. Ellos creen que en el Estado de Derecho las cosas funcionan igual. Y lamentablemente decirles, mis urbanos, no es así. Y por eso es que ustedes ven que a cada rato el género urbano, como lo hemos dicho aquí, en vez de hablar de un buen tema, viste que duro está el tema de fulano y fulanito, viste esta artista, qué bueno lo hizo. Ustedes saben de qué se habla en la música urbana, de eso, de bocinazo de Rochi, de la galleta que le dieron al menor, de los tiros de vuelo a la calle, de que Yailin le regalaban una jipeta de qué sé yo quién. O sea, cosas banales, que al fin y al cabo, por eso es que un tema tumba al otro, un tema tumba al otro, y por eso es que los urbanos, yo lo he dicho 20.000 veces, no consiguen dinero los urbanos dominicanos, porque confunden el sonido momentáneo con una carrera artística. Y por eso es que tú ves, en la comparación que estábamos hablando ayer, Wilson y Yander te hacen un concierto, tú sabes por qué lo contratan en el mundo entero, porque suben a una tarima y te duran dos horas y media de concierto, el público brincando, pero los artistas dominicanos creen que porque le den un pecozón a uno en un barrio y eso se riegue y el chisme ruede en gran parte de Latinoamérica, ellos creen que van a México a poner al público mexicano, por ejemplo, un concierto, a brincar. ¿Ustedes recuerdan el galletón que yo le di a uno? No, eso es algo estúpido. Ellos creen que la gente se lo va a aplaudir eso, y porque consiguen 11 millones de views en Instagram. Dicen, mira, ya yo soy famoso, yo la tengo prendida. Sí, tú la tienes prendida momentáneamente, viejo, pero tú no tienes repertorio musical, tú no tienes un background para tú mantener a un público y nadie te va a contratar a ti, atención exponente urbano, nadie te va a contratar porque tú le tiraste tres tiros a uno, que es porque estuviste en una vaina con una menor, y que es porque esto. No, si usted es artista, a usted le van a pagar por arte, y usted, ¿de qué forma va a hacer un jodido concierto en el Estadio Olímpico, tirándole tiros a una gente, dándole galletas, jodiendo con menores, metido en vaina? Hombre, no. ¿Y hasta la cuanta es? Mira, tenemos ahí las imágenes del momento preciso cuando Guardo Calle le disparó a Jeperl, si podemos escucharlo con el audio, ¿verdad? Tiene audio, producción. No tiene una mala palabra. Sí, vamos a escucharlo. No, no, tiene mala palabra. No te desmontes, quedate aquí adentro. Oíste. Uy, pero si te dañé entre estos... No te desmontes, no te desmontes. Si ellos me dan entre más de uno, olvídate. No te desmontes, no te desmontes, no te desmontes. Viste, lo tiro, ahora con eso vamos para el destacamento a ponerle la querella. Ahora sí se la bebió, ya la baila de tigre. Ok. Jeperl, ¿y con qué tenieron aquí? Porque estos aparentan no son tiros, Jeperl. Esa gente tiraron de todo, fue mi tiro, tiro. Vamos con qué joyería a probarla. Bueno, ahí está, señora, las imágenes del momento preciso cuando Jeperl fue agredido por Waldo Calle por la misma situación de la que está preso. Yo espero que, nada, tomen conciencia los muchachos de allá, de la capital, del movimiento, y que entiendan que toda la música urbana no es la calle y que ya se salgan de eso. Pongan a seguir metiéndole mano a sus familiares. O que sigan, para que los abogados sigan comiendo y sigan bucando. Los abogados ya tú sabes, echándose la funda. Atención a los amigos míos que están ahí que se graduan de abogados o empiecen a emprender. Grupo Pariguayo que deberán estar gozando de los placeres y los privilegios que la vida le ha dado. Los que viven metiéndose en problemas. Vamos a la pausa, señores, y retornamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!